hola amigos de gol méxico después de la dura eliminación de américa a manos del pachuca en la conca champions 2024 ha quedado más que clara la paternidad de los tusos con las águilas en los más recientes años y de igual manera lo complicado que es para andré jardine enfrentarse a guillermo almada y es que si bien el conjunto azul crema partía como favorito tomando en cuenta las plantillas de ambos conjuntos es un hecho que varios elementos no salieron en su mejor noche el claro ejemplo de esto fue el fallo garrafal de henry martin que hubiera significado la clasificación a la gran final no obstante y después de toda la frustración mostrada por los futbolistas de las águilas es importante mencionar que la revancha ante el pachuca podría llegar antes de lo esperado a continuación escuchemos el tres doritos después de la américa al pachuca lo hemos trazado desde el principio de temporada en un sueño nuestro está en la final de los dos torneos estamos muy dolidos y avergonzado por lo que sucedió hoy estamos muy felinos es verdad que lo den su fracaso todos lo sabemos nos acerquen a nuestro fracaso para mí y obviamente ustedes obviamente hoy el vestuario está muy muy dolido porque como te digo era una prioridad que teníamos hay cosas que tenemos que mejorar a hacer autocrítico y tu educación hasta ayer creo que hubiese distraído hoy no lo ha podido hacer no es que el patrón a la afición trabajamos lo intentamos estamos muy ilusionados por conseguirlo pero no se puede pero si ganamos la liga nada cambia que no estamos en el final de este título si ya era obligatorio ganar la quinta ahora todavía no es más después de esto cuando sabes que puedes hacer la quinta mejor si duele más todavía muy buenas tardes muy buenas tardes tengan todos ustedes mis queridísimos amigos compañeros Ábal mi querido Tuca Alvarito mi querido Héctor y hay algunos sonidos y algunas consecuencias repercusiones de lo que sucedió anoche mi querido Álvaro vamos a recurrir a esta maravillosa herramienta espectacular herramienta que es el VAR del América nos tiene sorpresita Tuca si ahí está mi alquimán del América está preparado para un partido de eliminación directa de alta importancia y trascendencia contra el América el máximo ganador de liga de Copa y con CACAF un muchacho como Miguel Rodríguez que usa el 199 Miguel Rodríguez que usa el 199 sigan pensando que Pachuca es favorito dale dale Pachuca es favorito si 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 Pachuca va a eliminar a la América Pachuca es una guardería y a la hora de la verdad se separan los de primero de primaria por más que tengan cuatro hermanos mayores y los de sexto pero de prepa bueno ahí está el VAR que cuando se utiliza bien esta herramienta siempre nos da muchas cosas rescatables yo quisiera nada más agregar que mucho se habló de esta eliminatoria entre Pachuca y América y yo creo que se exageró en muchos aspectos en muchos sentidos y en estos casos hablar mucho es lodo y hablar poco es oro históricamente Pachuca se impone a la América desde el 2001 por ejemplo semifinal de liga 2007 en la final 2012 2015 2021 cuartos de final también en la liga 2022 en una semifinal de liga y ahora en el 2024 en una semifinal de copa porque iba a ser diferente porque tendría que cambiar la historia Pachuca es un equipo pegado de jóvenes si algunos lo apreciaron con una fuerza de los chicos que surgen de sus fuerzas básicas considerando que América terminó como líder de la fase regular del clausura 2024 hay grandes probabilidades de que se vean las caras ante el Pachuca en la liguilla de la Liga MX tomando en cuenta que los tuzos disputarán los play y podrían clasificar como octavos cabe señalar que para que este encuentro entre América y Pachuca se lleve a cabo en la liguilla los dirigidos por Guillermo Almada tendrían que caer ante Pumas y posteriormente salir victoriosos en su segundo encuentro de play-in de esta manera los tuzos avanzarían a la fiesta grande con octavos por lo que se enfrentarían al primer lugar que le pertenece a las águilas apuntalados por extranjeros de mucha calidad y terminaron imponiéndose a un equipo que apenas tuvo malos resultados mostró inestabilidad miedo quizás o soberbia como cada quien lo quiera interpretar y a partir de ahí muchos comentarios algunos compañeros colegas amigos llegaron a decir que se arrepentían que pedían disculpas del pronóstico que habían dado pensando que América se iba a imponer de manera sencilla yo les diría que no no se preocupen todos nos equivocamos todos carnales me gusta estar aquí con ustedes hoy ahora va usted trae el toque por favor yo la verdad por 57 años de futbol creo que algo de experiencia y la verdad Paco y yo pues te quiero regalar algo para para las heridas y el ardor la verdad es buenísimo de veras te lo recomiendo yo la he utilizado mucho empieza a usar ahí te lo encargo no te lo vayas a poner ahorita un ratito y contra Puma te digo pero yo creo que ahorita la situación amerita una medicina más efectiva más así para las heridas y el ardor no sea tan profundo y se te quita es para cualquier parte del cuerpo tu cara si 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 lo tienes ahora va la editorial no no es editorial nada más una tengo que escuchar hasta todos un pequeño recuerdo me acuerdo en primaria cuando era el día del padre había una canción hoy tengo que decirte papá esa para que toda esa bueno se reconfirmó que es el papachuca ¿no? se reconfirmó para aquellos que dudaban que un niño de 18 de 20 de 21 de 22 años pudiera derrotar a la América en el día del niño el pachuca le exige a la América que le vuelva a decir papá es una oportunidad en serio porque yo siempre he creído que aprendes más de las derrotas que de las victorias y es una oportunidad para que aprenda el americanismo para que aprenda el jardín para que aprendan los futbolistas hermano también para que aprendas tú que no hay que menospreciar a un jugador a partir de su edad que no hay que menospreciar a los rivales que siempre hay que enfrentar los partidos pero sobre todo ¿qué les he enseñado yo? humildad y hace rato que la América se ha olvidado de esa humildad y por soberbios y por agrandados les pasó lo que les pasó abusados no les vaya a pasar también en la liguilla si se vuelven a enfrentar al papachuca abusados compadre ¿qué digo yo? ¿acaso tú acaso eres tú compadre? ¿acaso eres tú compadre? me sonó a jugadas hasta tú brutus tú brutus compadre dale la puntilla ya dale antes de que hable yo antes de que hable yo ya dale la puntilla yo nada más quería decir compadre que todo el mérito al pachuca pero no es Filadelfia no es Herediano no es América el objetivo es ser campeón del torneo de CONCACAF para ir al mundial de clubes ¿no? y el América era un paso para llegar al mundial de clubes pachuca no se conforme con eso pachuca tiene que ir al mundial de clubes porque es un equipo que nos va a representar dignamente ¿no? es un equipo que en este momento combina lo ideal ¿no? un equipo fortalecido con los extranjeros de muy buen nivel que tiene y una base de mexicanos muy talentosos con mucha ambición con mucha noción este caso de Emilio Miguel Rodríguez que hizo creo que el primer gol y participó en el segundo es una muestra de que era un lateral izquierdo convertido en extremo derecho ahora y siendo un jugador que determina un partido como este que creo que era muy importante yo lo único no sé ¿todavía más? ¿todavía más? ¿todavía más contra mí? ¿todavía de acuerdo a la pistola? una pensión aunque tú ya fuiste jugador y estuviste ahí en pachuca mucho tiempo yo la verdad le diría también a don Jesús Martínez tengo una buena amistad con él de verdad es una buena amistad ay mi presi mi presi si la verdad le pediría sinceramente que pudiera mantener la pobreza que tuviste en pachuca no se los haga tan pronto como después del último campeonato de Toluca de Toluca ojalá yo creo que la propia ciudad los propios aficionados y los jugadores también se lo merecen tener un equipo más protagonista yo creo que más de bastión bien los he escuchado atentos la verdad es que pasé una noche complicada muy mal difícil ¿sabía que estamos para apoyarte? no, no sabía que venía hoy a una favoría un hombro amigo para que yo también gracias bueno amigos hasta aquí este video muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición